En el recorrido de la unidad móvil por el oriente antioqueño se pudo confirmar que el estado consolidó definitivamente su presencia en un sitio que sufrió como pocos el flagelo de la violencia. Lo que antes era tierra de nadie, hoy es un paraíso de la prosperidad. 15 años atrás venir al oriente antioqueño era jugarse la vida, por cuenta del cruento enfrentamiento armado entre guerrilla y paramilitares que les costó a los habitantes de esa subregión miles de muertos y huérfanos, miles de desplazados. Una economía destrozada y la tierra en manos ajenas. Un 80-90% de la población, tanto del área urbana como del área rural, se desplazaron, las veradas quedaron totalmente deshabitadas, hubo muchas masacres, desapariciones forzadas. Acá nadie olvida lo que pasó y en municipios como San Carlos, por ejemplo, existe un monumento que recuerda a quienes perdieron su vida, a quienes fueron desplazados, a quienes están desaparecidos. Y a quienes fueron despojados de sus tierras. Es la forma como contamos lo que acá no sucedió e invitamos a la no repetición, para que esto jamás se nos olvide. Pero con ese empuje del que han hecho gala los paisas y gracias a la ayuda estatal, al oriente antioqueño regresó la prosperidad. La seguridad está garantizada, la economía ya está a flote y todos sueñan con volver a esas hermosas épocas de antaño en las que el único peligro era morir de viejo. Hoy aquí en San Carlos hay la articulación de diferentes entidades del orden nacional, departamental y municipal, que han permitido atender muchas de las familias que han retornado a San Carlos. Por eso la superintendencia de notario y registro hizo presencia en estos hermosos parajes con la unidad móvil, para ayudarles a sus habitantes en este sueño de poner en orden la casa para que la propiedad de la tierra vuelva a las manos de quienes son sus verdaderos dueños. Y para que la pesadilla del pasado no se repita nunca jamás. Priorizamos el oriente antioqueño por la gran oleada de violencia que tuvo y que ahora, gracias a Dios, está en paz.